Hola chavos que tal estan, bienvenidos a este, mi nombre es Gerardo, este es un tutorial sobre Resume Madrena y pues quiero explicarles un poco sobre como jugar con los efectos Primero que todo, yo acabo de crear una nueva composición, eso lo explique creo que en el primer tutorial y ya tengo unos videos aqui ya puestos, ya los tengo ahi, pero que pasa si yo quiero agregarle mas efectos digamos que tengo este video y le quiero agregar cualquier efecto una cosa buena de Resume es que uno puede aplicarle, osea uno no se limita a los efectos uno puede aplicarle mas de un efecto a la vez y puede aplicarle el mismo efecto mas de una vez entonces es una, a la hora de insertar los efectos es muy bueno les voy a explicar, les voy a dar un ejemplo si nos vamos a este panel que esta aqui, este panel derecho se nos dice archivo, composiciones, efectos y sources bueno entonces le damos click donde dice efectos y buscamos cualquier efecto uno de los que, bueno, causa mas movimiento es que al agidoscopio nos vamos y jalamos este, los efectos se jalan, se arrastran, le da click y lo arrastra al clip o, si ustedes quieren, lo pueden, si ustedes, si ustedes quieren aplicarlo a, digamos a este, a este video que tengo aqui y tienen, tienen, tienen presionado este que esta ahorita saliendo entonces, solo mueven el efecto y lo arrastran hacia el video que ustedes quieren y como ven, aqui ya esta, si aprieto el video donde le arrastre el efecto, ya el video ya tiene el efecto no se si ustedes se fijan en esta, donde sale el nombre digamos aqui en este, en este video abajo sale el nombre, en todos, en todos tienen un nombre si ustedes le dan click donde sale el nombre, ustedes van a ver un preview en la parte de abajo entonces asi ustedes pueden saber que van a poner antes de ponerlo por ejemplo, eh, arrastro este efecto y lo arrastro a, a este video y ustedes pueden ver acá abajo, en este cuadro chiquito que esta aqui el preview de como se mira ese, ese video con el efecto antes de ponerlo, y si ya, si ya lo quiero, ya solo lo pongo y, genial entonces, como les dije, Resolume Arena no se limita a la cantidad de efectos que ustedes quieren usar no hay, no hay, no hay limite de efectos ojo, entre mas efectos, si mas consume memoria pero, si yo quiero, a este, a este video clip le doy click y, le doy particles, partículas entonces, ahi ahi estan las partículas una de las cosas que si afecta bastante, es el orden como estan los efectos por ejemplo, si el primer efecto que yo puse es caleidoscopio y despues particles el ultimo que va a salir afectando, va a ser particles entonces, si yo su, si tengo solo particles si ojo estos botones que estan aqui, significa este, la x es para quitar el video la b es para mutearlo osea, eh, ocultarlo aqui ya vienen unos presets algunos efectos ya modificados preajustes, dice yama que ya los trae el programa para para que uno no se este complicando mucho esta barra de aqui es la barra de opacidad del efecto entonces, por ejemplo, en las partículas si yo le bajo el la opacidad se va a ver menos igual aqui el caleidoscopio se va a ver menos y bueno, si yo afecto el orden estan partículas y bajo el caleidoscopio abajo de las partículas ven como cambia ven voy a volverlo a dejar como estaba una de las cosas que resumen arena no tiene es el famoso control z si uno quita digamos si yo borro este efecto ya no lo voy a tener ya no puedo volver atrás entonces uno tiene que tener bastante cuidado con eso entonces si yo vengo y cambio el orden va a afectar de manera drástica va a afectar bastante como se va a ver el video vamos a agregar otro efecto vamos a agregar hay uno que me gusta stinky sphere uno lo arrastra y lo pone donde quiere si yo lo quiero poner antes o despues de tal efecto lo vamos a poner en medio despues del caleidoscopio y mira como 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 sale si como les dije uno puede mutear los efectos y si miran este si miran este video y le doy click en mutear caleidoscopio se va a ver mucho diferente y si y si oculto también las partículas se va a ver increíblemente diferente entonces esto es algo increíble de resolution que uno puede crear uff montones montones de videos increíbles cantidades de videos con solo agregarle y ir agregando efectos entonces entonces ya les enseñe como agregar efectos y que el orden de los efectos si influye bastante ven aqui cambia verdad entonces ahora les voy a enseñar cada efecto tiene sus ajustes si ustedes le dan click aqui donde sale la flechita el triangulito como quieran llamar les salen varios varios ajustes de acuerdo al efecto si yo le pongo otro efecto y miro los ajustes son totalmente diferentes a como a a a los del otro entonces ay disculpenme voy a agregar voy a poner este cambiarle el color uno puede ir agregándole cambiándole el color o el efecto que uno tiene solo agregándole cambiándole los ajustes uno puede cambiarle la opacidad uno puede modificarle el color modificarle cada uno de los ajustes según según uno desea entonces esa es una herramienta muy útil porque no solo es un efecto normal uno puede tener ese efecto y modificarlo y tener aún cosas mucho mejores aquí tengo este de calidocopio como ya lo había puesto pero si yo quiero puedo tener menos ángulos como dice aquí tengo aquí entre como miran entre más mueva la la barrita va cambiando la forma de cómo se mira el video también también la rotación tal vez no lo miren muy bien aquí tal vez lo miren mejor aquí si yo no muevo la barra mira cómo se va moviendo por los momentos ustedes lo tienen estático entonces si yo lo quiero solo ahí ahí se va a quedar si la barra la quiero aquí en este en esta en esta rotación ahí se va a quedar no se va a mover también está el zoom y esta esta barrita que miran que va avanzando esta barrita se llama línea de tiempo igual como esta barra que miran acá arriba y esta que es la del tiempo del video lo mismo uno puede hacer con con los efectos si ustedes le dan click en la flechita que sale la parte de cada ajuste van a ver varias opciones varias opciones que las voy a explicar más adelante pero van a ver esta que dice timeline esa quiere decir línea de tiempo le dan click le dan click y van a ver como ahora esa ese ajuste tiene su propia barrita que va caminando en esa barrita uno puede ajustar diferentes cosas puede ajustar si solo quiere mantenerse estático en tal lado si quiere ir para adelante o si quiere ir en vez de para adelante ir para atrás les voy a poner otro video para que miren la diferencia este que dice que cambia el color disculpen entonces le damos click al triangulito a la flechita le damos en timeline ven como cambia de colores ahora según según la línea como va avanzando la línea pero esos colores pueden ir al revés o van para adelante o solo lo quiero tener en ese color porque me gusta ese color ahí lo quiero dejar o esta esta R que esta R quiere decir random de aleatorio y lo que va a hacer es que va va a ser una locura como pueden ver hace una locura con los colores o con el efecto que tienen ahí entonces ustedes pueden jugar como ustedes quieran en eso también están estas flechitas que esta quiere decir que cuando esta el cuando el triangulito ese que va avanzando termine va a volver a empezar desde el principio si le doy click al otro eso quiere decir que el triangulito va a regresar y va a ser como ping pong ida y vuelta ida y vuelta ida y vuelta si le aprieto la flecha quiere decir que cuando llegue al final ahí se va a parar no más nada más también puedo ver modular la velocidad de de como este triangulito avanza entonces si quiero que los colores vayan lento y no vaya cambiando rápido o si quiero que vaya súper rápido uno puede hacer eso bueno uno puede esto esto lo pueden cambiar esto que está aquí la barrita y la línea de tiempo lo pueden cambiar cuando quieran lo pueden tener en básico que solo estar ahí o lo pueden tener en línea de tiempo cuando quieran eso lo pueden agregar en todos los ajustes que tienen ahí desde la opacidad que dice el línea de tiempo vamos a quitar este lo ponemos en básico ahí lo pueden ver como cambia de color y después cuando llegue al final vuelve al color original esa es la opacidad entonces esa es una bueno este tutorial solo quería mostrar eso y pues jueguen con los efectos agreguen la cantidad de efectos que ustedes quieran vamos a poner este video vamos a poner hit a mi me gusta ponerle este de túnel este de túnel este es muy bueno este de túnel y vamos a ponerles otro pero pero rest of the arena tiene montones de efectos así que si ustedes tal vez se aburren pero entre más efectos y más juegan van a ver diferentes cosas y les va a gustar más este de círculos me gusta vamos a quitar el túnel miren como me gustan estos círculos y miren aquí está el efecto y le quiero le quiero cambiar aquí le quiero poner una línea de tiempo y quiero que ponerla en random para que sea todo como loco si ustedes ponen música se va a ver como que va como a ritmo a veces y si va muy rápido cambianle aquí miren le cambian la velocidad si va muy lento le cambian la velocidad aquí bueno entonces espero que este este video les haya ayudado y por favor suscríbanse y denle like y si pueden compartanlo con con otros amigos porque este programa es muy interesante y la verdad ayuda bastante una de las cosas que creo que no les pude decir la vez pasada es que ustedes pueden guardar sus videos al mismo tiempo que están jugando con ellos entonces yo pongo yo pongo el efecto está el efecto del túnel lo voy a modificar un poquito porque no me gusta como está ahí ahí está bueno vamos a vamos a velocidad vamos a ver ahí ahí me gusta entonces si yo quiero tener ya tengo mi video original lo voy a voy a mutir a esta mi video original es este pero le agrego un efecto y va a crear otro video diferente entonces yo quiero guardar este video como como hago si ustedes miran este botón aquí que dice grabar ustedes le dan click ahí y va a empezar a grabar todo lo que salga en el monitor de salida aquí en este cuadrado de aquí en este video que sale aquí si ustedes ustedes si ustedes cambian de efecto al mismo tiempo si ustedes mueven esto mueven cambian de video todo eso va a ir grabando en todo en el video que ustedes están grabando entonces le doy stop y al mismo tiempo que le doy stop a veces dice escribiendo grabando se tarda a veces se tarda un poquito para grabar para escribir y crea un nuevo video ese nuevo video le va a salir al lado del último la última capa o el último layer como está aquí y lo que van a ver es que ahí está el video que tengo y si se fijan aquí en este en este cuadro donde dice clip no tiene nada de efectos es un video sin efectos entonces ustedes pueden grabar sus videos con el efecto miren como se mueve con el mismo video tal como iba jugando yo con los videos ustedes pueden tener su video grabarlo con el efecto y ya no les crea tanto espacio en su ya no cubre tanta memoria ram una computadora sino que ya tienen un video nuevo pues entonces y bueno ya con el video nuevo ya pueden ya pueden eliminar el este efecto porque ya saben que tienen el video como lo querían y bueno espero les haya ayudado este video y y espero verlos pronto cheque